Hola que tal parceros como estan todos el dia de hoy espero que esten muy bien claro que si El dia de hoy en este video les voy a mostrar el especial mil suscriptores de este canal Es un video muy raro que espero que les guste bastante y vamos a verlo pues Mi nombre es Cristian mas conocido como Bobit Y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de youtube Hace mucho demasiado tiempo que no graban este fondo Si digo cosas que no tienen nada que ver con el video con lo que estan viendo pues es normal Porque yo estoy loco si me entienden Yo hace 8 meses hice un especial de mil suscriptores pero ahora lo vengo a ver y no me gusta Entonces aprovechando que tengo casi la misma cantidad de suscriptores porque no he crecido nada Entonces yo dije vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien algo bien elegante que valga la pena ver si o que Lo primero que van a ver es unos videos de unos compañeros youtubers que me mandaron videos felicitándome por haber llegado a los mil suscriptores Que que ya somos mil Y felicitaciones por esos mil suscriptores espero siga creciendo mas 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 Hoy quiero felicitar al señor Bobit porque esta cumpliendo a los señores y señores y señores Mil felicitaciones para mi amigo el señor Bobit por llegar a sus mil suscriptores Por los cien suscriptores que ya tienen Felicitaciones por llegar a los mil subs Vamos por más yo se que los jode Señor Bobit todos sus monstruicos que ya son mil Para felicitar a Bobit por llegar a los mil suscriptores También quería decirles que como digamos que estamos empezando algo nuevo después de los mil es algo nuevo si me entienden Entonces me gustaría que las personas que vieran este video no simplemente se quedaran calladas y vieran el video solamente Lo que pasa es que yo no soy una maquina de ideas y ustedes tienen muchas ideas yo se que ustedes tienen muchas ideas Entonces lo que yo quiero es que me colaboren que me ayuden si ustedes están viendo este canal es porque pues creo yo que les gusta no se Les voy a pedir el favor que comenten en la caja de comentarios un comentario en los comentarios algo que les gustaría ver en este canal Y con un baile En este canal hemos visto entrevistas Y usted que haría si un hijo le sale heterosexual Usted que opina el tamaño importa o no importa El tamaño es el pene Como están Si ustedes tuvieran tres deseos que deseos pedirían También hemos visto retos ¿Qué pasa? Está marcado ¿Qué? Que usa gratis ¿Qué pasa? Algo no real Algo no real También hemos ido de paseo Estamos con todo este marco En este canal les he mostrado a mi mamá en varios videos Bienvenido a un nuevo video de Bobby Mi mamá me va a maquillar ¿Qué digo? El día de hoy mi mamá va a reaccionar a canciones de trap Yo creo que mi mamá sabe que es el trap porque mi mamá no está tan anciana Mi mamá va a reaccionar a canciones de K-Pop ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo están? Tiempo sin ver ¿Me ocurre coger un vaso de la basura hoy? ¿Qué piensan ustedes? A ver, opinen Denme un like Muchos like Hemos tenido bailes Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Scuridoo papá Scuridoo papá Scuridoo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 La noche es así Y no quiero separarme de ti Los que mantienen en el viaje Hemos cocinado Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de 100 un chat por 5 minutos Esto, pues porque son esas cositas Oh, comida Comida Vamos a comernos una arepa Eso, no importa si lo comemos todos Un quesito Un quesito marita Algo muy importante para esto Es comer un huevo Hemos visitado lugares abandonados Ya llegamos Llegamos, marita Nos pillaron huevo Ya está, hemos puesto a cantar el traductor Hoy les voy a mostrar al traductor cantando Soy, 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 soy Lo más cercano a lo que tú quieres Ceder Yo, 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 yo También tengo lo mío Quiero hacerte tu edad Pudiera te pidiera que devuelvas tú Los besos que te di Bebé, la vida es un ciclo Lo que no sirve yo no lo reciclo Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Entonces dígame pues Ese canal no es variado No tiene chingas de contenido ¿Qué fue eso? Ya estaba el video Pudiera I wish I found some better sounds No one's ever heard I wish I had a better voice I sang some better words I wish I found some chords In an order that is new I wish I didn't have to rhyme Every time I sang I was told when I get older All my fears would shrink But now I'm insecure And I care what people think My name's blurry face And I care what you think